Hoy presentamos El Hedor Obra original de nuestro suscriptor César Bañuelos Mira lo que hace el señor Michu, papá Un sonido estruendoso me despertó No sé si fue un trueno o un disparo Pronto me doy cuenta Que estaba soñando El golpeteo de la resaca Retumba en mi cabeza Me levanto de la cama en busca de aspirinas Tras el espejo del baño Echo un puñado de tabletas en mi boca Y las paso con un largo sorbo De agua del grifo Ahí me quedo, frente al espejo Apoyado en el lavamanos Hasta que el vértigo disminuye lo suficiente Como para seguir respirando Un extraño remordimiento Me escarba el pecho Intento recordar si pasó algo malo Pero solo obtengo visiones inconscientes Del ensueño Vuelvo la vista a la cama Y me topo con que ella no está Los últimos cinco años de matrimonio Me han enseñado que eso Solo puede significar problemas Amor, ya está listo el desayuno Ella me llama desde el comedor Con un tono sorprendentemente amable No tardes mucho O se va a enfriar tu café Me intriga la ausencia de reproche en su voz Jamás le agradó que beba Y si bien no es algo que haga con mucha frecuencia Siempre termina provocando un conflicto Mucho más tortuoso que la resaca misma Ya voy, amor Mi voz delata mi condición Tras salir de la recámara Camino penosamente hacia el comedor Mientras una agradable oleada de café Recién colado me recibe Papá, dijo mamá que si no te apresuras Las moscas harán popó en tu desayuno Y te van a crecer gusanos en el estómago Habló mi hijo Con las mejillas manchadas de salsa de tomate Y un bigote de espuma de chocolate Enmarcando su boca No te preocupes No permitiré que ninguna sucia mosca Haga popó en mi desayuno Y si alguna se atreve a hacerlo Me la como Aunque la verdad Dudo mucho que mamá haya dicho eso de las moscas Le guiño un ojo Mientras extiendo mi mano Para limpiar su cara con una servilleta Ríe en complicidad Al darse cuenta Que descubrí su pequeña travesura Cochinos Ya dejen de hablar de moscas Y de popó en la mesa Ella nos reprendió Esbozando una sonrisa Hacía tanto tiempo Que no la veía brillar de esa manera Que ya había olvidado Cuánto más va a verla sonreír No olvides los gusanos mamá Muy importantes ¿Estás jugando un juego peligroso señorito? En fin Ustedes dos no tienen remedio Son genética pura ¿Cómo te sientes amor? Busco sarcasmo en su pregunta Pero ella me mira con tal dulzura Que su rostro resplandece Contrastando con su largo cabello negro No hay un gramo de malicia en su semblante Todo bajo control mi vida Nada que una buena taza de café Y algo de descanso No logra eliminar por completo Me alegra escuchar eso Porque nuestro pequeño Flash Me ha estado recordando Que cierta persona Prometió un domingo de cine y pizza Abrió sus grandes ojos oscuros De par en par Arqueando las cejas E inclinando ligeramente el mentón Como si se tratara De una advertencia Para un niño travieso Claro Abra cine y pizza Extiendo la mano Para limpiar de nueva cuenta Sus mejillas Hoy por la tarde Saldremos a ver la película Que tú elijas Y después pizza Pero por lo pronto Termina tu desayuno Tomo un sorbo de café Ahogando mi dolor de cabeza En su sabor Pero hay algo Que me saca rápidamente De ese placentero sopor El aroma del café Está mezclándose Con un olor nauseabundo Que rápidamente Atiborra mi olfato ¿Qué? ¿Qué es ese olor? Pregunto Mientras me tallo la nariz Apesta como un animal muerto ¿De qué hablas amor? Yo no huelo nada extraño Campeón ¿Dónde está el señor Micho? Pregunto por el gato Sin alcanzar a entender Por qué es lo primero Que se me viene a la mente Se fue papá Dio un gran mordisco Una rebanada de pan Con mermelada Después de su respuesta ¿Cómo? ¿Cómo que se fue? Sí Se asustó con el ruido Y salió corriendo Como loco Yo creo que ya no va a volver ¿El ruido? Amor ¿Tienes idea De qué está hablando? Mi consternación crece Al igual que el olor Nauseabundo Ay amor Está hablando De los disparos ¿No lo recuerdas? El señor Micho Se fue cuando escuchó Los disparos Y no he regresado Desde entonces ¿Disparos? Comienzo a sentirme molesto ¿De qué diablos están? No logro terminar la pregunta La respuesta se presentó Ante mí Como una tangible pesadilla El mantel de la mesa Ha sido sustituido En tan solo un parpadeo Por una viscosa capa De pequeños gusanos blancos Me llevo la mano a la cara Para intentar repeler El hedor a pobredumbre Al momento que mi memoria Se aclara con vemencia Revelándome todo lo que pasó Esa nefasta mañana de domingo Recuerdo claramente Los disparos Los gritos Y el maldito gato Ese gato que le obsequié A mi hijo Tras sorprenderle jugando Con cadáveres de animales Su estremecedor maullido Abrió la puerta del infierno Justo en el comedor de mi hogar Ella me advirtió Que una mascota No era buena idea Pero ni ella Ni el psiquiatra Hubieran logrado prever Que este animal Sería el detonante De todo Las lágrimas Serpentean Por mis mejillas Mientras les contemplo Ellos aún permanecen Sentados a la mesa Como una grotesca parodia De un desayuno familiar Las moscas Van frenéticas Van frenéticas por doquier De sus cuerpos hinchados Brotan centenares de gusanos Que se retuercen Cubriéndolos Como una verminosa mortaja Ya no quedan sonrisas Ni miradas llenas de dicha Todo es tan solo un recuerdo De lo que jamás Volverá a ser En medio de la mesa Justo frente al cadáver De mi pequeño Yace una bola de pelo negro Clavada a la madera Por un cuchillo También esa masa Pestilente Que alguna vez Fuera un gato De ella brota Un caudal de gusanos Retorciéndose Hipnóticamente Miro el revólver Que está sobre la mesa Al lado de una botella De whisky A medio vaciar Nuevamente Intento decidirlo Mientras mi alma Se ahoga en sufrimiento Escucho sus voces Los veo sonreír Como cada mañana De domingo Finalmente Susurro sus nombres A oídos del abismo Y extiendo mi mano Temblorosa Hacia la mesa Al final No somos más que recuerdos En la antesala Del olvido Los vicios En ocasiones Nos llevan a hacer Cosas Horribles Nos llevan a cometer Locuras Pero sería irresponsable Culpar de esto A las sustancias Solo son Detonantes Solo son el combustible Para sacar Lo que realmente Está dentro De nosotros Para bien O para mal En esta historia Vemos a un hombre Que ya sea Por una especie De alucinación Por el delirius tremens O por un encuentro O por un encuentro Sobrenatural Pero hasta apenas Pude publicarla Muchísimas gracias Y un saludo Hasta Culiacán Sinaloa Espero pronto Estar por allá De nuevo Si ustedes Como César Quieren mandar Historias Que hayan escrito Pueden hacerlo A historias Arroba Ernesto De la Vega Punto com De preferencia Que sean historias Donde se involucren Pocos personajes Así como La de hoy Porque es complicado Que pueda estar Pidiendo favores Para que me ayuden Con otras voces Además de que Es difícil Coincidir en tiempos Y bueno Yo con gusto Leo las historias Por amor al arte Pero También valoro El trabajo De mis compañeros Así que No puedo estarles Pidiendo Muchas cosas gratis Si ustedes Quieren apoyar Este podcast Pueden hacerlo A través De convertirse En miembros En el canal De YouTube O Una forma Más fácil Más viable Es que simplemente Compartan los videos Que Dejen muchos comentarios Que interactúen Con los videos En YouTube En Library Para que estas redes Empiecen a recomendar Más estos contenidos No les quita Mucho Poner un comentario Pero tal vez Sea demasiado Pedir Muchísimas gracias Nos vemos En el siguiente episodio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!